De San Pico, Tomolipas, ella es Nessie De Costa Rica, Veracruz, él es aquí Desde Chile, nuestro Zumba Boy, Luis Sánchez Y nuestro nuevo nuevo amigo del día de hoy Él participó en una rifa y se ganó ser nuevo amigo por un día Directamente desde Monterrey, Nuevo León, él es Jaime Ahí en cabina tenemos a nuestro ingeniero Marquín y nuestro DJ Julio Ok, quiero que le demos un fuerte aplauso a quien fue nuestro maestro de ceremonias el día de hoy Él es aquí en San Pico, él es Carlos Willis Y ahora sí, para despedir nuestro show voy a pedir que todos se pongan de pie Todos, todos de pie para bailar esto que es los signos de otros, la tradición en Club Maema Todos, todos de pie, vamos arriba Todos los pequeñines que quieran subir al escenario con nosotros a bailar Vénganse, todos, todos, vénganse, vénganse, vénganse Va, suelta la DJ Y dicen Soco roco soco Soco roco soco Soco roco soco Soco roco soco Con la máquina del café para ver feliz. Con las pequeños, ¡Los vemos los saqueos! Y nos vamos a enfiar. ¡A la nieve! ¡Aplausos! ¡Cerremos el aplauso! ¡Los rachos! ¡Los rachos! ¡Achinos! ¡Adiós a la francha, ¡Adiós a la italiana! ¡Y adiós a la jamaya! ¡Los mandamos de los maquinos! ¡Y al rector Evo! ¡Y nos vamos a dormir! ¡Con la máquina del café! ¡ Bradet! ¡Y semente! ¡Los vemos el maquinos! ¡Los dicen! ¡Los vemos el día! ¡A la nieve! ¡Para profesionales! ¡Los rachos! ¡Los rachos! ¡Los rachos! ¡Bolesta risas! ¡HViva! ¡Z님! ¡Los vemos los maquinos! ¡Los vemos! ¡Los vemos a otra gente! ¡Ay bien! ¡ Million! ¡Y decimos! ¡Arriba! ¡Arriba Abajo, derecha, izquierda, derecha, y aplaudimos, arriba, abajo, derecha, y izquierda, derecha, y aplaudimos, manos de al lado, para compensar la corona, hasta el momento del instinto, y vencimos, go, 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 go. Ewe, 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 Arriba, abajo, derecha, izquierda, derecha, y aplaudimos, arriba, abajo, derecha, izquierda, y aplaudimos, manos de al lado, para compensar la corona, hasta el momento del instinto, y vencimos, go, 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 ¡Gracias!